Señoras y señores, nos llegó el castillo de Greyskull, el Origins, aquí tenemos la caja y pues adentro de él está el castillo de Greyskull, ahí se logra ver ya nos hacía falta este castillazo, ya hemos sacado el castillo de esa cajilla pero ahí lo vamos a tener ahorita para mostrarles así, ¿no? también nos llegó el tiburón terrestre, chequen esa chulada, ahí la tenemos y ahí tenemos lo que es el arte de este tiburón, ahí se logra ver también otro que nos llegó fue el Jet Sled, aquí del príncipe Adam y aquí tenemos el príncipe con este vehículo, tenemos el arte acá arriba y es así como se está viendo ya pues esta cacería vamos a irles mostrando un poquito más lo que llegó también nos llegó el Wind Rider, acá está este vehículo aquí viene el arte espectacular, ahí tenemos este Wind Rider otros que también hemos ido agarrando es Scareblow, que es esta que tenemos de este lado también aquí Abus Off, también lo agarramos ahí esto lo hemos encontrado en diferentes tipos de lugares como es la Toy Collector de Puebla, Amazon, Chedrawis o hasta en Walmart por ahí hemos encontrado este tipo de piezas y también por qué no, tenemos aquí a Battle Cat y Pantor para ponerle sus figuras de He-Man y Skeletor que pues también ya hemos encontrado las figuras con sus rostros vintage ahí vamos a mostrarles ahorita y pues aquí tenemos a He-Man y a Skeletor que van a ir montados obviamente aquí en sus panteras y pues ahí la cacería que hemos hecho últimamente de estos Origins de los Master of the Universe ahí está más o menos lo que hemos conseguido así que pues espero les haya gustado el video ahí les mostramos todo lo que nos llegó últimamente en esta colección así que suscríbanse y dejen sus comentarios ¡Hasta la próxima! Chequen lo que es esta chulada de figura Scarecrow el famosísimo Scarecrow vean nada más ese brillazo chulada, eh chulada vean nada más chulada, chulada, nistep chulada, nistep chulada, nistep